41 metros el camcla mirando el anglo ahí it's my birthday it's my birthday la gente va a pensar rey mal de nosotros porque en el signo hacemos todo al revés gente grabada a la madrugada mira viste la cajita bueno vamos a arrancar hola 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 bienvenidos a mi canal de youtube tetetetete buenas gente hola estrellita estamos sacando este video de la miseria a mi no es esta bien mira lo que es este rojo la cara de la derrota vamos a hacer un esta es una nueva sección que estoy haciendo este video primero inaugurando una nueva sección que se llama el nombre seguramente sea este no creo que lo cambie se llama a pedidos de suscriptores o a pedir de suscriptores ok era ahora a pedir de suscriptores interesante y esta me la dijo mi tocayo Emma que por cierto nos dijo si le podemos mandar un saludo a la novia que se llama Pia esto me lo dijo hace meses encima y este video lo estábamos sacando recién perdón Emma amigo tocayo por sacar recién el video ahora pero bueno viste como ver a mi vida mi vida es un calvario así que pero Pia perdonanos nunca me olvide Pia un saludo un saludo Pia dijo que iban a ver el video dijo que ibas a ver el video lo iban a ver juntos a ver si hacemos juntada con las novias de los dos de suscriptores cuando llegue a 1000 sigue esa propuesta eh cuando llegue a los 1000 por cuanto vas no se 650 creo algo asi ya falta poco asi que si el año que viene seguramente asi que pará no te me tires abajo mo no estoy diciendo ya estamos en noviembre tranqui por ahi llegan no no mejor que no llegan porque mi vida es un calvario para hacer una juntada para organizar una juntada no vean ya bastante tengo con mi vida yo no voy a juntar no no ya miren esta cara gente ustedes tienen yo tienen vean esta cara para que yo organice una juntada estoy organizando un partido y estoy sufriendo para organizar ese partido porque primero que nada que no conozco a la gente no se si va a ir no se si no va a ir segundo que no no consigo cancha estoy buscando que busco cancha encima que busco una zona que le convenga a todos que estoy buscando encima cancha como soy pertencioso y estoy buscando una cancha con cámara porque quiero grabar el partido entero y quiero grabar con la cámara aparte del blog que tengo en mente hacer que todo el quilombo ese gente que asegurame que la gente vaya que calvario muy bien así que bueno yo puedo vos si es más me podes ir así ahí me grabas si bueno vamos a arrancar le tomamos el tema el nombre de este capítulo se llama apellido de suscriptores o apellido del suscriptor o algo así esto fue de Emma este es Emma que lo voy a etiquetar igual pues va a ser el nombre va a ser apellido de suscriptores y voy a robar a al que fue que este caso fue Emma y así va a ser con todos Shai bueno está en la ciudad de Daniel que Daniel me tiró como dos otros videos y la de no voy a hacer el nombre del otro pero le dicen Narciso es narcisista no 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 pasa que si te cuento nos exponemos crees que nos expongamos a qué no sé porque esto no esto no me corresponde decirlo no entonces no es una pelotudez igual para no es una algo grave es una pelotudez pero no le corresponde porque no es mi grupo es el grupo de Mr. Elixir tenemos cierto código entonces a ciertas personas o algo le decimos Narciso que viene a ser un nombre de Narciso el nombre de una persona que ustedes son peores que las mujeres que agarra paquetes que rasguñan los paquetes el peor es todo que Mr. Elixir graba su vivo pero después lo saca esto va a quedar acá acá nosotros eh ah que me hagan a tirar el muerto o sea que camina para atrás claro y no me acuerdo el nombre del chabón este creo que era Mario o algo así y bueno pero el el seudónimo es Narciso yo pensaba que era Narciso no no Narciso por el ok por esta persona no lo vas a cortar vos esto no 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 por este por este pero por qué que hubo arañador de paquete por por joder no no es por joder que cosa arañador de paquete no eso es porque la elección así que claro pero por que 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 porque hay pica no no hay pica eh joda pero no nadie se va a enojar la joda se puede malinterpretar bueno así que todo culpa de como de Squirtle 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 va también al partido eh ok así que bueno yo miro encima los hijos de él si es entretenido estábamos viendo hace un rato es entretenido nos perdimos el video de 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 la secuencia con la chica eso si yo quería saber cómo está ocupado yo quería saber cómo terminaba cómo terminaba todo pero bueno eh así que bueno gente vamos a arrancar ahora si retomamos eh perdón Emma este este video es a pedido tuyo saludos para Pia saludos para Pia saludos para Pia saludos y espero juntada espero juntada los mil suscriptores espero que el año que viene sinceramente espero que sea el año que viene jajaja así que bueno eh bueno Emma voy a porque encima tengo que buscar el comentario no me acuerdo explicar lo que lo que Emma quería claro y pegar el lo que lo que él escribió lo que pasa es que no sé en qué video estaba pero bueno eh Emma pidió sugirió un video que se llame eh cinco perfumes puestos en mujeres y en hombres para ver cómo reacciona en la piel en el ph ¿no? si cambia el olor si no cambia no sé qué nombre ponerle tipo cinco perfumes en mujeres y en hombres y algo así ¿no? un nombre no sé después voy a ver cómo lo hago pero bueno la idea del video es probar estos cinco perfumes que son unisex todos y ver cómo reacciona en mi piel y ver cómo reaccionan en la piel de mi novia que te vas a tener que remangar esto porque tiene que ser directo en piel eh ¿cuántos perfumes tienen que entrar? cinco ok me saco reloj uno acá, uno acá uno acá, uno acá y una parte del tipo más arriba así que vamos a esto va a ser todo en piel así que bueno como ya sabrán gente humor transforma unisex humor liberta unisex close to me unisex honor and glory recontrol unisex ya lo usó mi novia y este la tafa el campla también recontrol unisex mi novia no lo usó pero le encantó y lo quiere para ella así que imagínense así que bueno vamos a arrancar primero con el liberta vamos a ver cómo reacciona conmigo y cómo reacciona con vos voy a leer las notas igual para ver si notamos alguna reacción de alguna nota en especial y en otra no humor liberta me voy a tirar acá liberta liberta 1 vos donde te querías no querés que empezamos lo dos en el mismo lado acá y vamos tipo juntitos los dos dale así nos acordamos así nos acordamos no nos confundimos acá en esta parte y vamos humor liberta no sacudo nada ¿no? si me acudí si querés mira humor yo lo siento medio frutal medio cítrico este lo tuve yo si vos lo tuviste yo lo usé mucho para el gimnasio medio frutal medio cítrico y que aromático algo así floral bueno yo lo siento frutal bueno vamos a ver ahora que cómo reacciona con vos este tiene nota de salida pimienta rosa bergamote y manzana nota de corazón geranio lirio de los valles jazmín e iris nota de fondo bálsamo de copaiba patchouli ámbar vetiver de tahití gamusa y almizcle ok olé como que acá igual yo acá se siente más tipo la maderita que tiene vos sabés que me parece que sí y a ver el tuyo y a mí no yo siento mucha fruta bueno acá ya notamos una diferencia acá a mí sí me salió frutada al principio pero ahora se va más lo amaderado se va más lo amaderado y en ella prevalece mucho lo frutal lo dulce sí eso porque es amargo papito yo soy amargo a ver una increíble eh mirá 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 re loco gente mirá mirá amor tu pecho es agrio mi pecho es agrio mi pecho es agrio porque yo no vamos a dejar que seque igual y después vamos a tantear de vuelta pero por ahora eh si yo noté la misma salida frutal en los dos eh lo cítrico medio floral pero después ya lo mío se hizo más amaderado lo tuyo se quedó ahí en lo cítrico se hizo salzó más la fruta y a ver y noto también medio lo floral también sí viste un floralcito ahí en las flores sí qué flores tiene este algo de floral tiene no sé qué flores tenía lo leí recién está bien rico es rico viste por qué no te gustó no sé no es como que lo sentí como eh qué tiene a ver y jazmín e iris tiene mirá y lirio de los valles y geranio mate un montón de flores es muy rico bueno vamos a seguir ahora con humor eh transforma que acá también podemos usar porque supuestamente si vos usas estos dos tendré que tirar a los dos tipos a hacer un lashel y tenés un olor distinto también podemos probar total tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y un bonus dejamos para el bonus la combinación a ver qué pasa humor transforma también este es lo mismo declarado unisex por natura humor transforma vamos a vamos a como saben esto es todo en piel gente para ver la distinta reacción tirar acá tira a cualquier lado tira esto es mucho más hítrico mucha qué es esto mandarina qué es a ver ahora voy a ver agitarlo un poquito que se vaya el alcohol yo voy buscando las notas humor transforma no, no tiene mandarina mira pomelo nota de salida pomelo notas acuosas piña bergamota pera piprioca limón cardamomo y timur nota de corazón lavanda giraño salvia y violeta y nota de fondo cerro praliné almizcle ámbar mugo y pachuli mira lo que me noto es algo mega cítrico yo sentía algo de mandarina pero no tiene nada de mandarina ay es raro no sé qué siento no sé qué siento a ver no, primero en el tuyo porque te vas a confundir siento olor a jabón mira jabonoso yo lo que siento acá en el en mi brazo es en mi brazo de mi mano es algo mega cítrico mega cítrico muy punzante de cítrico a ver no, está distinto o qué onda a ver jamás distinto lo perdí a ver yo voy me estás jodiendo parece jabón mire mire acá yo lo que siento es muy muy parecido pero así en tu lado lo veo más tipo jabonoso jabón no es jabón es más jabonoso ¿ves cuando te lavas las manos? sí, más lo aromático más tipo aromático un cítrico sí, es como flores mezcladas yo lo siento ¿qué flores traía este? para lavanda geranio salve violeta me predominan las flores me parece en mi caso yo en tu caso veo un cítrico medio aromático tipo más jabonoso sí y a ver jamás hablar de vuelta es jabonoso para mí es como sí, mira y miren en mi piel noto una predominancia de lo cítrico aromático no siento capaz que hay algo muy a lo bajo pero noto una predominancia de lo cítrico algo verde capaz pero muy cítrico y en tu piel no no en mi piel no yo siento que igual este en tu piel está mejor que lo que me queda a mí lo que me queda a mí es algo más cítrico y ahí lo veo y en tu piel lo veo cítrico aromático jabonoso floral y me veo como quedó cítrico el espumoso cítrico el espumoso re loco esto yo de verdad es la primera vez que hago una cosa así bueno es muy buena idea la que dijo sorprendida muy bien Emma 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 crack muy buena bueno vamos a seguir con close to me close to me que me encanta este perfume close to me de goncel este no lo probamos nunca encima en tu piel no yo miren le di caña hay bastante caña todo esto de prueba solamente este puede llegar a ser unisex está sí unisex hay un montón de cosas que está declarado unisex también así que vamos a probarlo voy a tirar acá este si es una bestia igual esto es muy fuerte si no yo tiro dos gatillazos dame un costadito tuyo el derecho acá uuuh que lorica uuuh ya se partió pero vos sabés que me parece que yo lo voy a sentir igual que yo lo que te tiré a vos me parece que siento lo mismo que lo que me tiré a mi bueno pero pará porque recién lo tiré a mi vamos a ver que pasa bueno nota de salida lima lavanda y vallas negras nota de corazón nota saladas neroli azucena y violeta nota de fondo abatonca cerro leña caramelo e incienso bueno no acá no que esta va a tirar bueno yo acá veo muchos cítricos pará re interesante eh esto es un yo acá me lo veo un cítrico dulzón pará me está recostando y bueno sí ojo que tenés cerca el coso no 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 estoy en el ves que se ve el aceitocito yo en el mío siento el incienso a ver porque yo soy muy de los homerios vos ya sabes decime que sentís vos sabes que sí y mira acá amo que tenga incienso acá no se huele tanto no viste a ver otra vez yo acá me vuelvo un cítrico dulce sí un cítrico dulce y yo soy incienso y o sea ella tiene en ella está el cítrico y el incienso está lo dulce pero en menos calidad en menos medida y está el incienso ese che ah no con sus parejas o con está buenísimo viste mujer o hombre o lo que sea es muy entretenido hacer en este si amor el incienso en el tuyo está ahí a pleno mirá acá nada que ver viste nada que ver es un re es raro encima es raro encima es raro encima que en vos salga el incienso yo lo veía más para que yo lo veía para vos claro que salga más en mí no boludo es incienso y abajo tenés incienso me parece si amor es que lo veo distinto yo en el mío noto un el noto lo cítrico y noto el el caramelo y en el tuyo noto los noto lo cítrico noto un caramelo pero muy bajo nada que ver realmente y noto el incienso más alto nada que ver va a ver en el secado y todo eso no pero vamos a ver qué pasa pero eh vamos a dejarlo por acá acá está close to me seguimos ahora vamos con este este mi novia ya lo usó en una salida que y como se sentía eh esto es una bomba gente hay gente que dice que no logra nada ese me lo puse para ir a hacerme las uñas si estamos hablando que no lo dije eh va a dead al ut honor and glory de la tafa no es honor and glory va a dead al ut de la tafa que está así que bueno esto es esto es muy gourmand vamos a ver acá oh buen spray yo tiro dos con con ganas eh uff ahhh bueno yo en mi piel esto siempre lo dije en el primer video y lo mantengo todavía es muy gourmand es como que es una bocanada de cosas dulces toma todo lo dulce que tengo una una caramelo como se llama ese lugar de caramelo que venden todo dulce una dulcería una dulcería toma todo y ahí te ves eh bueno las notas de este son yo creo que está explotando si notas haría piña y crembulé notas de corazón canela cúrcuma benshui y pimienta negra y notas de fondo vainilla sándalo cachemira ok yo mirá yo puedo no a ver para acá caramelos de restito también igual es distinto mirá acá volé acá lo mío para para o sea está en la línea de que los dos son dulces no mmm dios para siento volveme quiero leer de vuelta es algo de acá no a ver sí para piña crembulé canela el crembulé que es un postre sí qué más piña que es ananá qué más canela mmm no yo canela no siento cúrcuma eh benshui y pimienta negra notas de fondo vainilla sándalo cachemira y musgo musgo tampoco siento yo lo que puedo llegar a sentir acá es una bocanada de dulce pero dado por mirá yo siento la ananá y la ananá lo siento siento lo el sabor dulce del postre del crembulé sabor tipo medio azucarado dulce viste y a ver déjame ver el que si puedo sentir la canela capaz si lo busco bien eh el tuyo está re acanelado Manuel si no mal y la piña no 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 a ver el tuyo che este juego está muy bueno boludo no apoyes la nariz porque te vas a que te vas todo mirá mirá igual acá veo un resultado igual más cercano a los dos no tan no tan variado como en estos tres que vimos como nosotros pero noto un dulzor igual que el mío algo gourmand pero que algo resalta más que lo mío acá creo que a mí me resalta un poco más la que es la canela lo que es el ananá y capaz a vos te resalta más lo que sea el crembulé esa cosa pero estamos en la misma onda que es como que siento mucho mucho más allá de que hable del de no no pronuncia los caramelos las golosinas es como yo siento ese olor a praliné sí no tiene praliné pero yo siento como dulce caliente bueno igual es percepción amor voy a ver una mezcla de notas que te dé esa sensación de praliné tranquilamente muy rico muy bueno y ahora vamos con el último que es el camra de la tafa que deje se haría de está vacío qué pasó un hurto acá esto esto querés quedar bien en un regalo asegura aparte mira cómo va presentado olvidate te quedás con la caja mira cómo lo tenés ahí exhibido es hermoso de verdad es hermoso no es hermoso dame el perfume a ver hay un perfume de mujer que ese vos lo tenés que lo tenés que traer no sé de dónde cuál el que tiene la serpiente con la carterita la que está arriba o la que está en que va así o sea hay una que va así que lo rodea no sé es una carterita y viene el perfume ahí o sea loco los árabes son estéticamente el lujo ellos quieren lujo quieren un brillo les encanta sí ese el que tiene una manzanita en la boca no era una serpiente que la serpiente va acá para abajo y termina por acá que se le sale la lingüita sí está dentro de una carterita sí bueno vamos con el camera ¿cómo pesa esto? no no va a ser una botella de cosas sí pesa un montón deja que yo me lo llevo vamos con el camera qué rico tenés un hueco ahí amor ahorita yo este me voy a tirar este va a ser re invasivo acá me voy a tirar en la derecha vas para tirar a la derecha tirado ahí mmm y a mí yo 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 ay mira bueno nota de salida de este que yo acá ya me siento la nuez moscada creo nota de salida canela nuez moscada y bergamota la cara que tiene nota de corazón dátiles praliné nardos y maoñal que no sé qué es algo sintético creo nota de fondo vainilla la batonca amberwood mirra ben shui y aquilagut aquila aquigalagut ahí está aquigalagut que no se pone lo que está acá vamos aeen para que le de un poco de aire mira qué pasó qué pasó por qué capaz te fatigaste amor es no estoy igual que la otra vez a ver porque no te tiraste en papel tiraste acá a ver capaz de tirarse acá y sentir lo mismo de la otra vez no estoy sintiendo esa primera ¿qué pasó? ¿estás muy distinto? está diferente pero es recontra dulce sí, pero no no, mira acá mira acá es como que realza más el sí, acá no no me decepcionaste me hizo como dicen la gente, me hizo match me hizo match conmigo me hizo match con tu piel mira vos mira yo noto la bocanada de lo dulce algo medio especiado creo que debe ser de la nuez moscada pero no logro sentir la mirra y ¿qué más tiene el amberú? el amberú no, la mirra no, no lo logro sentir estoy, siento muchos perfumes sí, 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 sí aparte ahora este y este son muy predominantes amor nosotros tiramos dos gatillos cada uno es rarísimo lo que siento no, déjamelo leer el tuyo yo al mío lo huelo dulce y coso y la nuez moscada caramelo y nuez moscada ahora vamos a ver en el secado de guatlanquita frutas frutas, ¿no? a ver ya es dulce, es re dulce pero pero esto es lo especiado es dulce gente altero los perfumes mira, lo noto dulce es más, lo noto un poquitito más alcohólico me siento volveme a leer otra vez, perdona los lo que trae es muy raro lo que está pasando canela, nuez moscada y bergamota será un cíclico dulce a ver yo siento como que hay como un olor como otra vez a incienso no, no, encienso no huele puede ser este maonial o los nardos como algo así como extraño también dátiles ¿qué son dátiles? los dátiles son esos dulces como tipo los higos ah, bueno ah, bueno y capaz que los afrutados te vienen capaz de ese lado puede ser, sí y bueno notas de salida canela, nuez moscada y bergamota nota de corazón dátiles, peraline nardos y estoy viendo si no me quedo sin tiempo gente nardos y maonial nota de fondo vainilla, abatonca, amberwood mirla, benshui y aquí la como frutadito está aquí gala wood lo de la fruta que siento debe ser el dulce del dátil capaz eso me pasa sí, sí, capaz mi amor porque capaz que en voz resalta la fruta a ver, déjame dar el vuelta sí, puede ser sí, tenés razón yo pensé que sí eso a los dátiles como en voz tipo un dulce afrutado y lo mío sería tipo un dulce especiado algo así bueno, vamos a hacer un repaso vamos a volvernos de vuelta este está acá se intensificó sí, se hizo muy fuerte a ver ese por eso no me gustaba no, mirá este mirá este por eso no me gustaba ¿es eso? mirá, mirá, vení por eso no me gustaba mirá por eso yo dejé de usarlo en libertad se hizo tipo amarguito, ¿no? sí un amagrado amargo por eso no me gusta sentir la intensidad de ese y sentir la intensidad de acá yo ese me lo compré y lo es mucho más fuerte esto es re loco pero viste este está dulce o sea, está amargo pero está dulce y el tuyo está amargo más más amargo, ¿viste? mirá sí, se puso como algo húmedo como algo un húmedo como una sensación a hongo a natura musgo de roble algo así sí así que bueno, pero en el secado por eso no me gusta en el secado capaz que dejaron más tiempo pero el tuyo se siente va por el mismo lado pero el mío más fuerte todavía sí sí, bueno vamos a oler este el transforma que está acá a mí se me se me invadió con el con el coso me invadió el honor and glory no, a mí no hola, acá yo estoy oler el honor and glory acá está wow les digo soy sincero gente esto me invadió esto pero yo me tiré acá este acá está todavía está es un cítrico afrutado sí salió más el cítrico en mi caso y en mi caso no sé si me habré tirado mal cuando me tiré los spray porque capaz salió el el coso pero acá me desapareció predomina más en gozo y como que se puso más potente no, es este amor sí pero en tu PH me parece que al ponerlo sobre ese brazo este es como que tu PH como que lo lo explotó más no sé por eso capaz lo sentís más invadido yo siento capaz también al tirarme capaz que algo me tiré acá puede ser y la cagué ahí yo acá lo siento más cítrico estoy oliendo esto mezclado un poquito de cítrico pero casi nada vamos bueno mi conclusión es no sé el de ella se hizo se hizo más cítrico close to me que estaba este este acá sí está rico el close to me a ver el tuyo mira mira ahora en el tuyo veo salir los cítricos se veo salir los cítricos se potenció y mira el mío en el mío no todo que quedó el gustito del caramelo sí pero tiene un amargón sí al fondo quedó el caramelo con la madera sí y en el tuyo ahora veo que salió lo cítrico ahora veo que salió lo cítrico más intenso sigue el incienso ahí sí wow qué flash sí amor en el tuyo salió el cítrico salió el incienso salió el incienso en el mío bajó el cítrico subió un poquito más el caramelo y quedó ahí salió el incienso ahí un poco más y la madera wow bien eh muy bueno honor and glory que igual lo probamos recién pero esto me sigue igual a lo que cuando me tiré eh mega gourmand mega dulce a ver el tuyo dulce pero también es otro dulce es lo que decíamos antes ahora en el de Gonzalo me re que se fue el incienso yo lo veo todavía no yo no capaz no lo estás oliendo capaz porque sentí vos sentís que salió más lo cítrico o no si si capaz perdí el incienso a primera impresión cuando recién fue el spray al toque y ahora no bueno volvamos al otro porque no yo siento que este salió no igual está ese debate esto yo siento que está igual nos quedan dos minutos y pico está saliendo más lo cítrico y el incienso sigue pero no es que se fue eh y este yo lo veo igual que cuando lo tiramos no acá no lo acá lo noto igual mega gourmand y en el tuyo habíamos dicho en el mío resaltaba lo que es la naná y en el tuyo yo lo sentía más acaramelado más acaramelado mira no te pegues la nariz sí pero porque vas a arrastrar al otro pero se mantuvo igual en la línea no cambió no vi modificación acá y el camp la que está acá yo ahora lo veo que se me puso más afrutado sí re frutal y a ver el tuyo ve el tuyo se puso más picantito pigmentoso no se te da picantito sí al fondo qué tiene de picantito este tiene alguna especia pero son tan ricos capaz que alguna de esta de fondo del benshu o algo de eso pero se puso más medio especiadito sí no qué interesante la verdad Emma el juego el juego buenísimo amigo Emma muy bueno muy bueno muy entretenido no sabíamos no sé dónde sacaste ese juego no pensé que iba a seguir no pensé que iba a estar tan ocupado sinceramente yo como que no entendía tampoco porque después también habían pedido un video que era de algo de probar perfumes de mujeres o que yo probara de cómo era ese juego cinco perfumes que le gustan a los hombres y cinco perfumes que le gustan a las mujeres ese de Danielito de Danielito ahí está porque estaba estaba media confundida sí ese lo vamos no sé si ahora porque ya es retardo me parece que tiramos acá me parece que ganaremos acá cerramos porque nos quedan 20 segundos bueno gente Emma gracias por la sugerencia de video alta novedad van a tener más sugerencia de video yo lo estoy largando por comunidad ya el mes que viene hay un pedido para salir es un video por mí que va a salir de sugerencia gente no me pidan más si les gustó denle like comenten compartan hablen todo me quedo sin segundos así que la hago rápido y me despido saludos a Pia de vuelta saludos a Pia 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 saludos a Pia